¿Dónde están las mujeres? Aquí papi ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Aquí papi ¿Dónde están las mujeres? Quiero bailar, quiero bailar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero que las mujeres me digan papi Ay papi, ay papi Que las mujeres dominicanas me digan papi Ay papi, ay papi Que las mujeres venezolanas me digan papi Ay papi, ay papi Que todas las colombianas me digan papi Ay papi, ay papi Baila así, baila así, baila así Venga modelo, súbete a bailar Muévela, muevela, muevela cadera Muevela, muevela, muevela cintura Así Muévela, muevela, muevela cintura Así Mueve la, mueve la, mueve la cadera Así A mover la cadera a todo el mundo A mover la cadera otra vez Todo el mundo Mueve la, mueve la, mueve la cadera Así, mueve la, mueve la, mueve la cintura Así Mueve la, mueve la, mueve la cadera Así Mueve la, mueve la, mueve la cintura Así Morena, dile a tu papá que te deje bailar con Bonnie Mija, no voy a bailar eso, no Mujeres, muevan la cadera Ahí, ahí, así, así, ahí, ahí, así, así Baila así, baila así, baila así Muevete, muevete Baila así, baila así, baila así Así, así Baila así, baila así, baila así Muevete otra vez Baila así, baila así, baila así Mueve la, mueve la, mueve la cadera Mueve la, mueve la, mueve la cintura Mueve la, mueve la, mueve la cadera Mueve la, mueve la, mueve la cintura Así, así Mueve la, mueve la, mueve la cadera Muevete Mueve la, mueve la, mueve la cintura Mueve la, mueve la, mueve la cadera Que la Peruana también me diga papi Ay papi, ay papi Que la nena de Puerto Rico ella me diga papi Ay papi, ay papi Baila así, baila así, baila así Panameña, mueve la cadera Mueve la, mueve la, mueve la cadera Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la cita Mueve, mueve Ay, 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 ay ¡Mueve la cadera! Gracias.